Se pide la colaboración de la ciudadanía en general para localizar a Oriana Osorio Vázquez, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el 23 de octubre de este año. Según la denuncia interpuesta por su madre, la menor salió de su casa con dirección al parque en el poblado de Chiná, Campeche, sin que haya retornado a su domicilio. Tiene 17 años de edad, es delgada, morena clara y tiene el cabello largo. El día de su extravío vestía blusa negra con cuello color verde, short café y zapatos escolares en negro. Cualquier información que conlleve a su localización debe ser proporcionada a la Fiscalía Especializada en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas, así como a los números 81-19400 con extensión 3250 y 19409, a los números gratuitos 089 y 117 o a los correos electrónicos fidex arroba pgj punto campeche punto o punto mx y el twitter arroba fidex guión bajo campeche. Elemar, reflejando tus emociones.